Se cumplen cuatro años de que Leóncio Paisano y su ayuntamiento decidieron no abrir diálogo con la comunidad, no escuchar a su pueblo, sino traicionarlo. Y por eso es que hoy, que se cumplen cuatro años, estamos aquí para decirles a todos ustedes, decirles a todo este pueblo de San Andrés, Cholula y el pueblo en general, que todos los que estamos aquí sentados no somos delincuentes. Nunca lo hemos sido, y que por lo tanto queremos manifestarles a ustedes lo que hemos vivido. Bien, agradezco la asistencia a este llamado, el día de hoy, 7 de octubre, cuando se cumplen cuatro años. Desde que el gobierno que encabeza a Leóncio Paisano decidió reprimirnos. Traicionó a su pueblo y con ello aplicaron una política de represión en contra de los habitantes de todo este municipio de San Andrés, Cholula. Pues la ignorancia que Leóncio Paisano tiene de la vida política, de la vida comunitaria de San Andrés, Cholula, los llevó a tomar esa posición perversa, porque fue una posición perversa, una posición equivocada, porque finalmente él ignoró y sigue ignorando la vida de nuestros pueblos. No le interesa San Andrés Cholula, lo único que le interesó fue impulsar un proyecto, un proyecto que le diera más dinero, que lo enriqueciera, porque creo que todos ustedes, o muchos de los que vivimos en San Andrés, lo conocemos, somos originarios de acá, aquí nacimos, aquí crecimos, sabemos de su origen, sabemos cómo su padre estuvo trabajando durante mucho tiempo como lechero y que no pasaba de su bicicleta y sus botes de leche, un trabajo digno, pero no para generar la riqueza que tiene. Bien, así entonces la soberbia de Leóncio Paisano y su prepotencia, que es una característica muy propia de los que han gobernado y que gobiernan a este país, los llevó a adoptar una posición equivocada y perversa, encerrando en la cárcel a cuatro compañeros que están aquí presentes, los hermanos Primo y Albino, Clachi, y Adán y Paul, su hijo. Y también liberando diez órdenes de atención, entre ellas de quienes habla. A cuatro años de este evento, les quiero informar que después de una lucha larga, legal, que estuvo llena de... ¿Cómo llamarle, no? A esas acciones de los jueces, de los ministerios públicos. ¿Cómo llamarles? Se logró demostrar que no soy ningún delincuente. Y que los que estamos acá, tampoco lo somos. Que lo único que hicimos fue protestar por nuestros derechos humanos. Porque nos estaban violando nuestros derechos humanos. Así es que el pasado 3 de octubre fui absuelto. Me entregaron la constancia, la sentencia, donde quedaba libre de la acusación que Leóncio Paisano había hecho contra de mí. Él y su equipo, su equipo de personas nefastas. Personas que son más que servidores del pueblo, se convirtieron en malhechores. Su principal, yo le llamo carnicero, esbirro, Pedro Paulino Lozada, fue el que nos señaló. El que fue a dar la cara ante el Ministerio Público. Y que sería bueno que en sus comunidades, la población, le refrende su desprecio. Porque son sujetos que jamás debieron haber tomado el poder en nuestro pueblo. Y no tan solo Pedro Paulino Lozada, también los secretarios, sus secretarios ahí estaban declarando de manera falsa, de manera errónea. Pero no nos olvidemos que el principal culpable de todo esto fue Rafael Moreno Valle. Porque él fue el promotor de este proyecto. Y él quiso imponer estas condiciones en San Andrés. Así que, quienes le siguieron la comparsa, quienes le apoyaron para hacer toda esta perversión, el juez penal del distrito de Cholula, Alejandro León Flores. Otro, otro sujeto que no merece estar ahí, dice que impartiendo justicia. Lo único que hace es ser un ladrón, un perverso, un carnicero que obedece las órdenes del amo, Rafael Moreno Valle. Y digo que es un ladrón, porque a mí me mandó a proponer un arreglo, quería 150 mil pesos, ¿sí? Quería 150 mil pesos para que me resolviera el asunto. Yo dije esto, ¿con quién crees que estás hablando? No soy igual que tú. En ese sentido, les digo a todos ellos que trataron de callar al pueblo de Cholula, a través de la persecución política y judicial que sufrimos los pobladores de este municipio, que deben de merecer un castigo. Esto no se puede quedar así. Por lo cual, los convoco a que busquemos iniciar un procedimiento legal en contra de Leóncio Paisano, en contra de sus esbirros, de su carnicero, Pedro Paulino Lozada, que fue a declarar infundios. Yo les pido, sanandriseños, que no nos quedemos callados. No podemos hacerlo porque quedarnos callados es aceptar que quienes gobiernan tienen el poder y pueden hacer y deshacer con nosotros lo que quieran. Y eso no puede volver a suceder en San Andrés Cholula. Estos cuatro años que vivimos de ser perseguidos, que vivimos todo este proceso, no puede quedar así. Y no es porque yo quiera venganza, no. Debemos buscar que se haga justicia. Y la justicia debe llegar empujada y de la mano de todos nosotros. Así que, vecinos, amigos, yo les pido que busquemos un procedimiento legal para que todos estos daños que nos causaron y que le causaron a este pueblo no queden impunes. pues los daños fueron variados. Al pueblo le quisieron arrancar su tradición, su cultura. En mi caso, hubo un daño terrible. La persecución a mi hija todos los días. La policía atrás de ella también fue perseguida. Gracias.